Soy Rindraño y acá estoy. Hola, hoy vamos a presentar a nuestro amigo el guante de cocina. Hola, ¿y cómo era tu nombre? Era el señor Mudo. ¿Y por qué me está molestando? Porque yo estoy acá para preguntarte. Bueno, ¿por qué no me das tú? Su mano, su mano, su mano. La tengo, la tengo. La tengo, la tengo su mano. La tengo, la tengo su mano. Bueno, chicos, no puedo tener solo un brazo. Hasta la próxima de tres minutos mal hecho.